Ana también explicaba un síntoma que está relacionado con la ansiedad, que ahora tiene más dolor de tripa y de cabeza. ¿Puede ser por el estrés? Pues sí, Ana, has dado con ello. Todos estos son síntomas. La ansiedad no solo viene, por ejemplo, con palpitaciones o una opresión aquí en el estómago, se puede presentar de diferentes formas. Y estos dos síntomas que explicas, estos dolores de cabeza o el dolor de tripa, son habituales en ansiedad. Como también Marce comentaba, es que no paro de comer. También la ansiedad, mucha gente la maneja comiendo. Y no pescado, por ejemplo, ni verduras, sino lo habitual es que la gente coma bollería, chocolate, todas estas, bueno, estos alimentos que a lo mejor no son de todos sanos. Gracias. 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 Gracias.